Yo sueño que seamos una familia enorme, de un millón doscientos mil hermanos. Para que eso ocurra, el Estado debe ser afectuoso. Estar cerca, con ganas, mirando con alegría, con optimismo, con tómita, sentir la mano del otro, sentir la piel del otro, sabiendo de qué se tratan los problemas, mirando hacia el futuro. Soñar con confianza, hacer con la esperanza. No hay otra manera. Todos, pero todos. Trabajar juntos, y de eso se trata. Es imposible resolver lo que no se conoce. Desde lejos los problemas no se ven. Si estamos juntos, es más fácil. Cercanía con la gente. Mirándolos, abrazándolos, solos, no se puede. Empiezan otros tantos capítulos por delante, tantos como las ganas que tengan ustedes. Hugo Pazalacua, gobernador. Oscar Herrera, guad vicegobernador. Frente Renovador de la Concordia, lista 502. Sonido de la Concordia, Tea. Gracias.